Bien amigos, seguimos adelante y en esta noche, completamente en vivo, te presentamos el siguiente corrido. Las nuevas voces del corrido, los dos carnales te la entregan. Se llama, El Corrido de Manuelito, señores. Arriba de Colacán, señores. Y arriba mi San Pedro. De San Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. ¡Sí, señor! El puro Finarte Music. Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos. Aquí tengo mi familia, por el puerto de suelo, y yo soy Manuelito. Aquí buenas amistades hice en el camino, pues un buen amigo. Y los hombres asociados, todos mis respetos, para el chaparrito. Ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan, traemos un buen equipo. Aquí vengo a mí, soy como familia, así yo los miro. Como soy gente de rancho, tengo mis modales, para saber tratarle. Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme. Si querrá de Bará viraguato, cómo suro tanto, me ven por los sitios. Me mirarán patrullando, y anda trabajando, cosas del oficio. Ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos un buen equipo Actúa en mi familia, son como familia Así yo los miro